Lo que me interesa también es mostrarles algunas mecánicas relacionadas a las misiones de prestigio que en algún momento se van a topar con eso entonces quiero enseñarles algunas mecánicas que son importantes que vayan haciendo a medida que van jugando para cuando les toque hacer estas misiones de prestigio ya por obligación digamos porque el juego lo pide para poder avanzar en la historia que no se encuentren con que no hicieron ninguna misión de reputación y de repente tienen que ganar reputación con todas las federaciones muy de golpe y a ver, ya que estamos y vamos a hacer prestigio nos bajamos hacia Padana en realidad sería hacia Herbati Herbati, Herbati acá y a ver, ya tenemos prestigio habilitado tenemos que hacer dos espaditas, un tronco y un jefe nada más o sea que, a ver, tenemos espadita acá, espadita acá bueno, jefe tenemos acá, tenemos otra espadita acá y tronco tronquito acá perfecto, listo genial así que sí, nos vamos a Herbati Herbati nunca falla con las misiones de prestigio siempre están ahí disponibles cuento un segundito esto de qué se trata para los que no lo sepan yo tengo que hacer misiones de prestigio ok, ahora con mi ranger porque me dan un cofre que está bastante bien los premios que te da y tal bueno ¿qué son las misiones de prestigio? básicamente cuando ustedes vayan jugando y vayan desbloqueando zonas del mapa que se las conoce como federaciones si se quiere o sea, Lanyol Waze Navarra Carsacor Tristeza Zenkala Timeless Jungle Esperios Padana Canus que esto sería englobaría Herbati la tribu de Herbati y bueno, esta parte de arriba que de momento acá no hay para hacer misiones de prestigio ni de reputación tal vez más adelante agreguen entonces, ¿qué significa esto? que nosotros cuando recién empezamos a jugar por ejemplo, cuando estamos acá en Carsacor este loguito les va a aparecer a ustedes lo que pasa es que les va a aparecer como en gris eso significa que ustedes no están habilitados para hacer misiones de prestigio les va a poner que para hacer misiones de prestigio ustedes necesitan tener nivel 25 mínimo ¿sí? nivel 25 más y tener reputación exaltada ¿sí? con toda... con la federación en cuestión ¿sí? por ejemplo, en este caso de Carsacor o donde yo estoy ahora en Herbati ¿sí? entonces cuando ustedes lleguen a las zonas van a tener un NPC por ejemplo, acá en Herbati el NPC que les va a dar las las misiones de reputación es este ¿sí? en Carsacor hay otro que aparece como misión secundaria que es de reputación en Navarra está hay otro bueno, en fin las misiones de reputación tienen la particularidad de que se pueden repetir hasta tres veces al día ¿sí? una vez que uno repitió la cantidad máxima tienes que esperar el día siguiente para hacerlas si nosotros vamos y juntamos esa cantidad de piedras vamos a poder entregar la misión una vez pero tenemos otras dos veces con lo cual lo que conviene es ir a agarrar y hacer en vez de entregar nueve juntar veintisiete tres por nueve veintisiete juntamos los veintisiete fragmentos vamos y entregamos todo de una y ya tenemos la misión de reputación de esa zona hecha al menos durante ese día eso nos va a ir haciendo que ganemos reputación ¿sí? ¿dónde se ve eso? acá en el menú donde dice maestría y reputación ven por ejemplo en lo que es maestría yo por ejemplo tengo alquimia y cocinar a tope esto forjar y encantamiento no lo subí porque no no le sirve a mi personaje y lo que es shaping ahí a nivel nueve todavía no lo subí a tope ¿sí? y en reputación esto vamos a dejarlo porque esto es del el red basing es de pvp fíjense lo que tiene que ver con la la federación ribus ¿sí? en este caso que es universidad de ordo es decir carsacor que es donde está la universidad de ordo navarra que es la zona siguiente ardeltraders sería la zona siguiente a navarra que es neal waste ¿sí? y count rosso que sería tristeza es otra zona que viene después ¿ok? herbati es donde yo estoy ahora ¿sí? y la alianza de la jungla es la zona baja de donde está la jungla ¿sí? donde yo les mostré sencala y eso ahora bien acá nosotros podemos chequear cuánta reputación tenemos con cada una de esas federaciones ¿sí? en el caso de ordo yo ya estoy por llegar a exaltado ¿sí? que sería 30.000 y es el tope no hay más este más nivel de reputación si el tope es exaltado ¿sí? que es el que yo tengo ahora con herbati tristeza navarra y ardeltraders en realidad hice o sea subí hasta donde me obligaba a subir el juego por historia para poder continuar y nada más ¿sí? y ordo bueno como es carso corice un poquito más ya estoy por llegar a exaltado ¿por qué les digo esto? porque en un determinado punto del juego después de derrotar a Gideon para que se den una idea ¿qué sé yo? nivel 25 26 aproximadamente para que se den una idea que es un punto clave del juego a ustedes le van a empezar a dar ciertas misiones que son un poco de relleno pero que hay que hacerlas para seguir avanzando un poco más y que se desbloqueen otras misiones en otras zonas etcétera entonces una de las cosas que le pide el juego en ese punto es que es en plan bueno gracias héroe por habernos ayudado a salvar al mundo en fin bla 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 pero te pedimos que sigas ayudando a las distintas federaciones y que ayudes en todo lo que puedas a todo el mundo a todo lo que te pidan ¿sí? una cosa así entonces para eso lo que tenés que hacer es ganar reputación entonces lo que te están dando a entender es en plan bueno mira si no hiciste misiones de reputación hasta ahora te vas a encontrar con que las tenés que hacer de lleno ya ahora mismo ok ¿por qué? porque esa misión lo que te pide es que llegues a tener reputación reverencial que es decir así de 15.000 para arriba 15.000 puntos para arriba con todas las federaciones ok con lo cual si vos no estuviste haciendo las misiones de reputación mientras ibas jugando porque las dejaste porque te dio fiaca o lo que sea vas a llegar a este punto del juego y no vas a tener reputación con nadie y vas a tener que hacer todo todo de golpe ¿sí? 15.000 con cada una que es un montón o sea vas a tener que estar todos los días entregando las misiones de reputación de todas las zonas ¿sí? hasta que llegues a tener 15.000 y cuando llegues a 15.000 ahí se te van a desbloquear las misiones de prestigio ¿sí? que son las que tenés que hacer en esa misión ¿sí? porque lo que te pide es que haga misiones de prestigio que son estas que ya se te van a desbloquear a partir de tener más de 15.000 puntos de reputación porque dentro de esos cofres vas a tener una no me acuerdo si eran Warrior Talents que se llamaban a ver lo voy a chequear acá ¿Victory Token? ¿será? no Warrior Talents no ¿cómo se llamaban? no me acuerdo no se llamaban como algo así como piedras de prestigio pero no me acuerdo el nombre exacto ¿sí? la cuestión es que te dicen bueno debes juntar una X cantidad de piedras de prestigio entonces claro o sea si vos no tenías nada de reputación con ninguna zona te encontrás con que de repente tenés que ponerte a hacer todos los días esta mierda ¿ok? hasta que llegas a la de prestigio la de prestigio la diferencia que tienen con las misiones de reputación común y corrientes es que en lugar de ser diarias son semanales entonces te ponen mira esta semana tenés que hacer por ejemplo acá en Erbati una espadita que es una misión de espadita de estas regionales ¿sí? un tronquito lo mismo buscar cuando aparezca no siempre aparecen entonces siempre hay que estar atento cuando aparezca de ir a hacerlas un jefe y otra espadita entonces una vez que hagas eso tenés que esperar la siguiente semana para volver a intentarlo otra vez y así tenemos esto hecho voy a volver a Erbati a entregar porque ya si pueden ver acá no me fui muy abajo acá Erbati ven ya me aparece el tilde como que ya cumplí o sea tengo que ir a entregarla a que me den el cofre y a que me suban la reputación bien entrego ay bueno no me hacía falta acá pero bueno me tendría que haber puesto el cinturón y los sombreros que me dan más reputación bien acá me dieron el cofre entonces en el cofre a ver que me dan ah mira tengo el del dragón también bueno ven me dan bueno este ítem a mí no me sirve pero esto está muy bien porque esto se consume y te da 500 puntos de experiencia me da un mojón legendario está muy bien el Patheon Sigil legendario un Patheon Sigil épico y 16 Warrior Talents lo cual no está nada mal porque los Warrior Talents ¿sí? que yo ahora mismo ¿cuántos tengo? tengo 825 necesito 1000 para comprar el segundo fragmento de la bendición esta la Blind Executor ¿sí? que la simplemente me la venden con 1000 Warrior Talents ¿sí? 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 ¿sí?